Julián Parra, director de Nocturna RCN La Radio. Un breve resumen de cómo le fue la entrega de los libros en esta segunda oportunidad en las cárceles colombianas y en qué ciudad fue Julián. Otoniel, ¿qué tal? Es un gusto saludarlo. Pues es muy grato para mí, a través de, por intermedio suyo, informar a todo el mundo, a quienes nos ven, nos escuchan, que Nocturna RCN hizo la segunda entrega de una biblioteca en las cárceles del país. En esta oportunidad, la biblioteca recayó sobre la cárcel de Picaleña, en la ciudad de Ibagué, que cuenta con más de 5.260 internos, es decir, reclusos, presos. Esta campaña la iniciamos, Otoniel, al inicio de este año 2012, y ya entregamos la primera, fue en Palo Gordo, en Girón, Santander, cárcel de máxima seguridad. La segunda fue precisamente donde le comenté, en la ciudad de Ibagué, en la cárcel de Picaleña. La satisfacción, grandísima, acompañados por el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario del INPEC, con su director a la cabeza, muchas personalidades, el alcalde de la ciudad de Ibagué, el gobernador del departamento del Tolima, y cientos y cientos de reclusos y de internos, que por buen manejo los dejaron estar en el salón principal, haciendo hoy la inauguración de la segunda biblioteca nocturna de RCN. Le tengo una noticia, le tengo una información. La primera es que se vinculará a esta campaña de llevar un libro y una biblioteca a una cárcel del país, el gobierno francés, por intermedio de la embajada acreditada en nuestro país, en Colombia, a la cabeza de su señor embajador. O sea que esto va creciendo. Ministerio de Cultura, es la segunda noticia. El Ministerio de Educación, con la doctora Campo, se quiere vincular también a la campaña, por supuesto al INPEC, pero todo ello liderado por nuestro programa de las noches y de las madrugadas, Nocturna de RCN. Julián, ¿cómo es estar allí dentro de una cárcel? ¿Cuál es la sensación de lo que usted percibe de los reclusos para con usted? Le respondo con la mirada que recibía de los reclusos, de los internos. Es ver el drama humano, es conocer la desgracia del ser humano. Allá están personas que cometieron una falta a la sociedad y al ser humano, pero de eso se encarga la justicia. Y al parecer lo están haciendo porque allí, por ejemplo en Picaleña, más de 5.000 internos, eso indica que la justicia los ha condenado y han ido a parar terriblemente a una cárcel. Estar dentro de una cárcel es aterrador porque son, las horas pasan muy lentas, los minutos son eternos. Usted encerrado en un patio, luego en una celda, es aterrador. Por eso, en Nocturna de RCN, en nuestro programa de todos los días, de 10 de la noche a 3 de la mañana, decidimos llevar un aliento, una esperanza, una expectativa. Si bien es cierto la carne y el cuerpo está entre las rejas, pretendemos liberar a todos nuestros hermanos reclusos internos, liberarlos a través de la mente, del espíritu, en su formación y en su lectura con un libro en la mano. Muchas gracias Julián y felicitaciones por ese gran aporte que hace usted con la cultura para los reclusos de Colombia y su mensaje para los que aún quedan allí y para la gente que está en el exterior y que quiere regresar pronto a Colombia. Que se vinculen, que se vinculen a la campaña enviando un libro, dos libros, una caja de libros, lo que usted tenga. Aquellos libros que ya están empolvados y que se han quedado en su casa de historia, de geografía, de matemáticas, de sociales, de literatura. La Biblia, libros que a usted ya no le sirvan, que usted ya no quiere leer, que ya cumplieron un ciclo en su casa, van a ir a parar a las manos de los internos, de los reclusos, de las 142 cárceles del país. Llevo dos, me hacen falta 140 cárceles, pero ahí vamos, ahí vamos con mucho éxito y además con una gratitud perenne para todos nuestros oyentes de Nocturna de RCN que crecen y crecen y además nos hacen el favor de traernos los libros a cualquier RCN del país, a cualquier RCN del país, a RCN Pasto, a RCN Cúcuta, a RCN Cartagena, a RCN Bogotá, a RCN Medellín, Cali, donde haya una estación de RCN, usted en una cajita se arrima y dice, y dice por favor, para Julián Parra, libros para las cárceles Nocturnas de RCN. Así los espero, vinculados a esta gran campaña, el año entrante continuaremos la tercera entrega, ya seleccionaremos la cárcel y decirles que los aprecio mucho, que gracias por acompañarme no solamente en la sintonía del programa, sino también en el eco que hemos encontrado en cada uno de ustedes para adelantar esta campaña llevando un libro y una biblioteca a las cárceles del país. En la cárcel de Picaleña entregamos más de 15.000 libros, en la de Palo Gordo en Girón Santander 10.000, vamos creciendo en esta 15.000 y esperamos que sea muy grande la destinataria, la biblioteca grande, para la segunda, la tercera cárcel, la tercera cárcel en Colombia.